muy buenas a todos aquí seguimos de nuevo en iniciando un armapeo y aquí tenemos un paquetito que nos ha llegado y vamos a vamos a proceder a abrirlo y a ver qué es lo que me ha llegado vamos a abrirlo de Estinumo Sevilla y vamos a ver qué es lo que ha llegado en este paquetito aquí un paquetito de dando las gracias y consejo por el empaquetado una tarjetita Estinumo Sevilla y vamos a ver qué es lo que viene por aquí viene todo muy bien envuelto aquí se me ha metido Benito pues vamos a abrir por aquí pues liquidito que hemos pedido para mi amigo Zemari Campoy de Otoscuela Campoy el Transilvania otro Transilvania para mi amigo Oscar que también me lo ha pedido y el triturón unos productos que están bastante buenos eso por un lado vale estos son los botes de nicoquín que me han pedido que que lo quería con un poco de nicotina y se lo vamos a preparar esto es una resistencia con su tanque de resistencia y el Sonderu de Hefvape esto lo he pedido para mí esto es para mí un regalito que voy a hacer pues nada aquí tenemos el paquetito y muchas gracias a todos hasta la próxima